¿Te has sentido como un dios o una diosa del Olimpo? ¿Alguna vez has guarnecido en la belleza y sensualidad de Afrodita? Tal vez has saltado con Virginia Woolf de un estanque de conciencia a otro, sintiendo y muriendo con cada personaje. ¿O has atravesado el cielo con María Sabina, convertido en una estrella? Dentro de cada ser humano existe una infinidad de personajes, arquetipos que quieren revelarse. Por eso hemos creado este espacio para ayudarte a despertar tu verdadera esencia, transformar tu mirada hacia el mundo y desarrollar a plenitud tu propósito de vida. Nuestra cita es todos los miércoles. Crearemos un lenguaje universal en el que encontrarás libros, invitados especiales, magia y mucho más. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de su podcast Arquetipo Literario. Hoy, una noche más de compartir con ustedes una información importantísima, un espacio de altísimo valor en el que vamos a aprender y a poner en práctica muchas, muchas cosas. Muchas, mejor dicho, siete pasos, que es lo que vamos a ver para que mejores tu relación de pareja. Mi nombre es Liliana Rojas, los estaré acompañando en estos 30 minutos de conversación que tendremos. Bien, y es importante que empecemos diciendo que todo lo que vamos a hablar aquí lo vamos a practicar y a implementar en nosotros mismos. ¿Sí? Porque normalmente tendemos a ver el error en el otro y a pensar que es el otro quien debe cambiar. El cambio empieza por nosotros, recordémoslo. Si nosotros entendemos, podemos sanar. Si nosotros aplicamos estos siete pasos en nosotros, luego lo compartimos con nuestra pareja y luego incluso podemos también aplicarlo en las otras personas que nos rodean, en los demás seres humanos que están a nuestro alrededor, vamos a ver unos beneficios impresionantes en todo lo que tiene que ver con nuestras relaciones sociales y personales. Entonces, vamos a hablar de siete pasos y vamos a hablar uno por uno. Un paso conlleva el otro. Te vas a dar cuenta que esto es un hilo conductor, que si comprendes e integras el primer paso, puedes ir al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto, al sexto y al séptimo. Y si los practicas, si los llevas a tu vida diaria, te aseguro, te garantizo que vas a tener una transformación en tu relación de pareja. Y si actualmente no tienes pareja, pero estás en consecución de una pareja, va a ser muchísimo más efectivo después de que escuches esto que te voy a compartir hoy. Bien, y vamos a comenzar, sin más vueltas, vamos a comenzar con el primer paso. ¿Cuál es ese primer paso que te va a permitir mejorar tu relación de pareja? Pues es que aprendamos a conocernos desde la parte cerebral y cognitiva. Nosotros tenemos un cerebro con dos hemisferios, ¿cierto? Hemisferio derecho, hemisferio izquierdo. Cuando yo comprendo cómo funcionan esos hemisferios y cuál es mi dominancia cerebral, puedo luego entender a mi pareja, incluso a las demás personas que están a mi alrededor, y comprender que cada uno de nosotros tiene un comportamiento, una personalidad, un carácter diferente, y que muchas veces esas situaciones que se presentan, esos conflictos con otros, es porque somos diferentes en nuestra forma de percibir las cosas, de analizar y de experimentar de distintas maneras. Entonces, hablando de estos hemisferios cerebrales, vamos a comprender que tenemos un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo, y que cada uno de ellos tiene unas características y unas funciones en nuestro cuerpo, ¿sí? No solamente se encargan de esa parte cognitiva, sino también de la parte física, de la parte corporal, del movimiento, de absolutamente todo el proceso motor que tenemos. Y, por supuesto, también en la forma de comportarnos. Bueno, vamos a hablar de los dos. Vamos a empezar con el hemisferio derecho. Lo que quiero es que escuches esta información y que luego te analices y digas, ¡ay, sí, yo tengo un poco más de predominancia en el hemisferio derecho que en el izquierdo! O viceversa, ¿cierto? O tal vez puedes decir, estoy muy equilibrado, o muy equilibrada en los dos, y ya he logrado ese equilibrio gracias a la experiencia, al aprendizaje, etcétera, etcétera. Entonces, comencemos con el hemisferio derecho. Las personas que tienen dominancia o predominancia en el hemisferio derecho son aquellas personas que tienden a ser más creativas, expresivas, intuitivas, innovadoras, personas abiertas a los cambios. Digamos que los cambios les afectan desde la parte emocional. Sin embargo, se tienden a adaptar un poco más rápido a los cambios. Son personas impulsivas, emprendedoras, que no analizan mucho las cosas, sino que se lanzan. Que se lanzan de cabeza, o sea, que hacen más que planear, ejecutan. El hemisferio derecho también son personas que tal vez los detalles no son tan relevantes para ellos, sino que ven la generalidad. Yo lo asocio con el águila. Que el águila desde arriba ve una generalidad, ¿cierto? Ve un paisaje completo. Eso es lo que hace el hemisferio derecho. No se fija tanto en cada detalle, sino en una generalidad. Las personas con esta dominancia derecha tienden a ser un poco más tranquilas, más relajadas. No les gusta mucho el paso a paso, el que los controlen. Tampoco no les gusta seguir normas, seguir reglas. Por ello, tienden a ser más independientes también desde esta parte laboral. A ser emprendedores, empresarios, independientes, porque no les gusta que les impongan cosas o normas, ¿sí? El hemisferio derecho también, como es el hemisferio del color, por eso hablamos de la creatividad. Entonces son muy prácticos. Cuando requieren solucionar algo, son de repente más rápidos o más prácticos para encontrar una solución. Ahora hablemos del hemisferio izquierdo. La polaridad, ¿cierto ves? Lo opuesto. Es el hemisferio del color blanco y negro. Por ende, es el hemisferio de la lógica, del análisis, del pensamiento estructural, del paso a paso. Por ende, son aquellas personas que son reflexivas, analíticas, que a la hora de tomar una decisión no lo hacen por el impulso, sino que lo analizan, ven los pros, los contras, y luego sí ejecutan y toman decisiones. Por ende, no son impulsivos. Los cambios para ellos les afectan. ¿Por qué razón? Porque sienten que pierden el control. Y al hemisferio izquierdo le gusta tener el control de las cosas. Le gusta tener todo en sus manos. Cuando algo se escapa de sus manos, se estresan. Entonces, en cierta forma, también podríamos llamar el hemisferio controlador. Son personas que les gustan mucho los números. Esta parte lógica, analítica, entonces cuando van a ejecutar una acción, hacen un plan, un plan antes. Y les gusta seguir instrucciones. Necesitan instrucciones. Necesitan una rutina. Un paso a paso, porque si no, se sienten perdidos. Son personas que sí se fijan en los detalles, más que en la generalidad, en los detalles. Son muy ordenados. Les gusta la limpieza. Les gusta que todo esté en su puesto. Son personas, además también, que podríamos decir que son un poco más serias, más reservadas, ¿cierto? Y, por supuesto, también son personas que te analizan mucho. Que te analizan. Y esto va muy de la mano con el segundo paso. Entonces, el primer paso es este. Que determines a cuál de los dos hemisferios, con cuál de los dos te inclinas un poquito más. Puede que te sientas, puede que sientas que tienes de los dos. Porque, claro, todos tenemos dos hemisferios y los dos, cada uno tiene sus funciones. Lo que quiero es que hoy identifiques con cuál de los dos te inclinarías un poquito más. Ahora, esto va muy de la mano con el segundo paso. El segundo paso para mejorar tu relación de pareja es entender que, además de los hemisferios, tenemos unos canales de aprendizaje, que es el sistema VAC, los canales de aprendizaje visual, auditivo y quinésico. Hablamos de distintas, las múltiples formas de aprendizaje, ¿cierto? Pero aquí específicamente vamos a hablar de estas tres. Y estas tres, también, lo mismo, te las voy a explicar y la idea es que tú allá analices y te identifiques con dos. Sobre todo hay una predominante y hay una segunda también que es predominante. Por supuesto que tenemos los tres también, pero lo mismo que te dije antes. La idea es que identifiques con cuál te inclinas un poco más. Hablemos del visual. Las personas visuales son aquellas que requieren un apoyo visual para comprender. Son personas que requieren que te vean a los ojos, que te vean a la cara para sentirse escuchados, para sentir que le estás poniendo atención. Entonces necesitan ese contacto visual. Es cuando te dicen mírame que te estoy hablando, ¿sí? Pero ponme atención, mírame. Requieren que los mires. O si tú eres visual, requieres que te miren al momento de hablar. Además, también son personas ordenadas. El visual normalmente es el que tiene el clóser organizado con su ropa por colores. La ropa blanca acá, la de color acá, los jeans allá, los sacos acá a este lado, los sopaticos en su puesto. Son muy ordenados. Son personas que se fijan también mucho en los detalles. Entonces un visual puede llegar a tu casa y se da cuenta si el cuadro está torcido, si de pronto tú estás estrenándote algo nuevo, si te cortaste el pelo. Se graba en la imagen. Son personas que te pueden escanear en 30 segundos, te miran de arriba abajo y lo que están haciendo es un proceso inconsciente en el que se están grabando tu imagen. Y esa impresión se la llevan. Además, también son personas que son poco expresivos desde su lenguaje corporal. Entonces no los ves con expresiones exageradas, no los ves riendo fuerte o tal vez con movimientos faciales exagerados porque normalmente tienden a ser muy serios. La primera impresión que da un visual es que es una persona seria, de pronto incluso puede dar una apariencia de miedo, de que son personas poco accesibles. Cosa que puede que no sea, que en el fondo sean diferentes, pero estoy hablando de una primera impresión, por lo que son poco expresivos. Son personas que no les gusta mucho ese contacto físico. Son más en su puesto, más reservados, digamos que ponen muchos límites. El visual también habla incluso con términos de lenguaje que lo delatan. Por ejemplo, dice vamos a ver mañana qué va a pasar, luego lo analizamos, luego lo revisamos, después lo vemos. Se expresa incluso de esa manera. Vamos ahora a hablar del auditivo. El auditivo es una persona que aprende a través del oído, de la escucha. Entonces es una persona que mientras está haciendo X o Y actividad, puede estar escribiendo en el computador, escribiendo a mano, haciendo un oficio, y a la vez te está escuchando. Entonces tiende a no mirarte a la cara, sino que el auditivo escucha. Y es el que te dice, dime que te estoy poniendo atención, te estoy escuchando, dímelo. Y el visual, ¿qué te va a decir? No, pero mírame, no me estás prestando atención porque no me miras. Ahí puede presentarse un conflicto entre auditivo y visual. Entonces, el auditivo tiene esa escucha muy desarrollada. Por ende, es el buen amigo, es la persona que te escucha, que te da un consejo. Si tú eres auditivo, te buscan. Te buscan porque les gusta hablar contigo. Porque tú tienes esa facilidad de escuchar. Además también se nota en su tono de voz. ¿Saben? El visual normalmente tiene un tono de voz un poco más alto y una velocidad más desarrollada, o sea, más veloz. El auditivo es un término medio donde no habla ni tan rápido ni tan despacio, aunque sí tiende a tener una voz más suave, más tranquila. ¿Qué más podemos decir del auditivo? En términos de imagen personal, de orden, es también un término medio. ¿Sí? No se fija tanto en ese aspecto, en esa imagen, pero sí, sí se siente, que se sienta cómodo, que se vea bien, que se vea casual, es un término medio en ese sentido. ¿Bien? El auditivo habla incluso en esos términos de te escucho mal, te oigo cansado, te identifica muy bien incluso sin verte, nada más con tu voz. y es aquella persona que puede grabar si tu apellido, tu nombre y de pronto tu imagen no. Entonces, en el proceso de comunicación, si tu pareja, por ejemplo, es un auditivo, tú eres un visual, pueden tener ahí de repente conflicto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tú requieres que se fije él en los detalles o ella en los detalles y el auditivo no se va a fijar tanto en detalles. Ahora, hablemos del quinésico, que es otro personaje, ¿no? El quinésico aprende por el tacto. Para la persona quinésica sí es muy importante el contacto físico, el abrazo, el saludo de beso, ese afecto es mucho más sensible desde la parte emocional. Hay dos tipos de quinésico, está el activo y el pasivo. Entonces, el activo es aquel que es el alma de la fiesta, que llega, que expresa su emoción, que si ve a otra persona llorando, él se pone a llorar o ella se pone a llorar, que si ve a otro riendo, ríe, que hace chistes, hace bromas, que te abraza, te toca, ¿cierto? Está contigo ahí físicamente. Estas personas son sensibles, ya lo dijimos también, desde la parte emocional. Y está el quinésico pasivo que no tiene de pronto esa expresión así tan abierta, pero que también es una persona muy sensible, muy intuitiva, muy artística, muy despierta a esta parte energética incluso. Normalmente, si vemos a un hippie, a un artista, a los escritores, a todas aquellas personas que se relacionen con el arte, tienen mucho de quinesia desarrollado dentro de ellos o de ellas, ¿sí? Aunque no quiere decir que yo tenga que ser un artista para ser kinético, no. No, puede estar dentro de mí, dentro de mi ser, de mi comportamiento. Bien, entonces, acá es donde podemos entender con estos dos primeros pasos que debo comprender cómo es mi pareja. Primero yo, ¿no? ¿Cómo soy yo? ¿Cuál es mi dominancia cerebral? ¿Cuál es mi canal de aprendizaje preferente? Ya entiendo por qué me molestan ciertas cosas. Si yo, por ejemplo, soy un visual de dominancia izquierda, pues tiendo al orden, tiendo al perfeccionismo, tiendo a que todo esté en su lugar, a que las personas también hagan muchas veces lo que yo quiero, ¿cierto? Que no se me salgan de las manos. Y si mi pareja es un hemisferio derecho con dominancia, dominancia derecha y kinésico, que es desordenado. El kinésico normalmente es desordenado, no se fija mucho en detalles, nada, muy poco, ¿no? Muy poco porque no tiene esa dominancia visual así tan desarrollada. El kinésico además es relajado, es tranquilo, como que fluye más con la vida. Entonces, imagínate, pueden ser polaridades opuestas. Si mi pareja es kinésico y además es hemisferio derecho, entonces va a ser así, va a ser relajado, tranquilo, despreocupado, tal vez no se fijen las fechas y claro, puede haber ahí un conflicto. Cuando nosotros logramos integrar esto y entenderlo, ya podemos ser más tolerantes y podemos hablarlo desde otro punto de vista, ¿cierto? Comprender que si la otra persona actúa de esa forma, puede que no sea propósito, puede que no lo haga con ninguna mala intención, sino que es parte de su personalidad, de su estructura de pensamiento, de cómo procesa las cosas. ¿Bien? Ahora, nos vamos con el tercer paso y el tercer paso es entender que también tenemos condicionamientos y etiquetas mentales, que estamos condicionados desde que estábamos en la pancita de mamá, ¿sí? E incluso desde antes, porque traemos un árbol genealógico detrás. Entonces, eso que nos que nos enseñaron desde que estábamos ahí en ese proceso de concepción de crecimiento, nos enseñó la familia, nos lo enseñó el entorno, nos lo enseñó un sistema, es que también muchas veces hay etiquetas. Cuando niños, por ejemplo, yo recuerdo que cuando yo era niña veía mucho las películas de princesas, ¿sí? Esas películas del amor ideal, del amor fantasioso donde llega el príncipe y te salva. Entonces, como mujeres crecemos inconscientemente con ese concepto de que tenemos que conseguir un príncipe y que ese príncipe tiene que ser el hombre ideal o en el caso de los hombres tiene que conseguirse la mujer ideal, esa princesa de los cuentos de hadas que todo es fantasía, todo es magia, ¿cierto? O si por el contrario creciste en un hogar maltratador, en un hogar en el que tal vez había violencia intrafamiliar, donde no había amor, donde estaba clausurado o estaba cerrado el amor, ahí también obviamente creciste con un condicionamiento y es lo que hoy en día tú brindas, tú das como pareja, como padre, como ser humano, ¿no? Y en este caso como pareja es lo que tú estás dando, el condicionamiento que tú traes. Socialmente hay muchas etiquetas, entonces, incluso también vemos las películas de romance, está el amor ideal, todo es perfecto, ¿cierto? Y vemos prototipos de hombres y de mujeres con los cuales inconscientemente nos quedamos y luego estamos buscando en el otro. Me acordé de la canción de Ricardo Arjona cuando dice Ayúdame Freud porque tiene una imagen en su cabeza que tal vez el sistema o su entorno le creó y que él mismo aceptó y que ahora está en su cabeza y eso es lo que busca en la otra persona y puede que esa persona no encaje con eso que tú tienes en tu mente, con ese ideal de hombre o de mujer ideal porque no existe, ¿sí? No existe el hombre o la mujer ideal de los sueños de la fantasía, o sea, como lo venden socialmente, ¿no? Puede que exista para ti si tú logras ver a esa persona, aceptar a esa persona con sus errores, con sus defectos, con sus virtudes, con todo lo que trae, ¿sí? Aceptar a esa persona como es, amarla como es. Hay una diferencia entre amar y querer. Cuando yo quiero a alguien, lo quiero con mis condiciones, lo quiero bajo mi control, lo quiero amoldar a como yo quiero que sea esa persona y entonces hay condiciones, ¿cierto? Cuando yo amo a alguien, lo acepto como es y lo amo o la amo más allá de si está conmigo o no está conmigo, o sea, es un amor incondicional que es de verdad lo que debemos entregarle al otro, a esa persona que va a estar a nuestro lado. Es un amor incondicional donde te acepto como eres y por supuesto si hay que mejorar pues entramos a aplicar estos siete pasos para poder estar en ese proceso de mejora. Bien, entonces vamos a reflexionar sobre ese condicionamiento que traemos y esas etiquetas mentales y a dejar de comparar y de buscar en tu pareja ese hombre o esa mujer ideal, fantasiosa, fantasioso que nos ha vendido el sistema y vamos a encontrar a esa persona real que está ahí frente a ti. El cuarto paso es la gestión emocional. Importantísimo, debemos aprender a manejar nuestras emociones y luego ya acá dentro de los podcasts de arquetipo literario vas a encontrar también un podcast donde te vamos a dar unas claves específicas para que mejores ese proceso emocional que es importante, ¿sí? Si tú no tienes un manejo correcto de emociones vas a estar en conflicto a toda hora contigo misma y contigo mismo y con los demás. Entonces, es un paso primordial y es aprender a gestionar la emoción. Si nosotros sabemos gestionar la emoción podemos pasar al paso número 5 que es conectarnos con la neutralidad es decir, reconocer que es algo tan importante el aprender a reconocer ampliar la mirada darnos cuenta que no soy yo quien tiene la razón en todo que no soy yo quien tiene la última verdad que también debemos abrirnos espacio centrarnos y desde ese punto de vista neutral ver al otro y analizar por un momento cuál es la razón cuál es el criterio que tiene esa persona para decir lo que dice actuar como actúa para pensar lo que está pensando y de esa forma yo puedo diversificar mi pensamiento y no creerme el cuento del ego que me dice que sólo yo tengo la razón y que las cosas se hacen como yo pienso porque el ego es uno de los principales amigos o enemigos del ser humano dependiendo también cómo sea tu relación con ese ego el ego nos ayuda también a nuestra integridad a nuestra protección como seres humanos a nuestra intimidad pero también muchas veces nos pone desde una posición perpetradora desde una posición perversa ante nosotros mismos y ante los demás entonces ahí es donde identifico cómo estoy conmigo y desde qué punto de vista estoy asimilando y viendo las cosas y me paso a esa neutralidad reconozco y de ahí puedo pasar al punto 6 al paso 6 que es comunicarme desde la responsabilidad entonces gestiono la emoción empiezo a reconocer y a ver desde la neutralidad y desde ahí sí puedo comunicarme responsablemente no me comunico desde la emoción jamás si yo me comunico desde la emoción ya empiezo perdiendo ¿sí? porque pues ya sabes desde ninguna emoción me debo comunicar desde la razón es cuando gestiono la emoción y ya con una postura de entendimiento de empatía donde yo me abro a ver el panorama completo puedo ahí sí establecer una comunicación responsable y la comunicación responsable empieza cuando asumo esa responsabilidad y cuando me comunico desde el yo es que yo pienso que yo siento que lo que he sentido yo es ¿sí? y no tú me haces sentir así es que por tu culpa es que tú hiciste es que tú no hiciste etcétera porque si hablamos desde el tú le estamos echando la culpa al otro lo estamos responsabilizando al otro de todo y cuando yo hablo desde la responsabilidad es cuando entiendo que yo soy quien permito sentirme así que yo soy quien le estoy dando paso y cabida a a este sentimiento ¿sí? entonces no es la otra persona la que me hace sentir así sino soy yo quien permito que me sienta así eso es fundamental siempre desde el yo desde mi punto de vista desde mi forma de ver las cosas desde ahí ya estamos desarmando también a la otra persona y le estamos permitiendo que se abra a ese proceso comunicativo entonces si yo logro integrar hasta acá vamos seis pasos ¿cierto? comprendo cuál es la dominancia cerebral mía y de mi pareja ¿cuáles son los canales de aprendizaje preferentes en mí y en mi pareja? ¿cuáles son mis condicionamientos y etiquetas mentales? esas creencias que yo traigo esa esa etiqueta ante el hombre y la mujer ideal y hago una reflexión ahí si yo hago una gestión emocional conecto con la neutralidad y empiezo a reconocer mi postura mi posición me abro ¿cierto? al paisaje y establezco una comunicación efectiva desde la responsabilidad y ya puedo pasar al paso número siete y este paso siete es vernos desde la humanidad entender que somos humanos y que esa persona que está contigo tiene también una carga familiar un árbol genealógico detrás de él o de ella y que puede que dentro de esas de ese árbol genealógico traiga cargas ¿cierto? el árbol genealógico nos da bendiciones y también nos da cargas nos da lealtades que venimos muchas veces que aceptamos inconscientemente y venimos aquí a cumplir y tal vez por eso también me comporto como me comporto y si yo veo a esa persona desde la humanidad entiendo que tiene errores que tiene defectos que no es un ser humano perfecto pero que si yo lo amo o la amo desde ese amor incondicional podemos solucionar las cosas en toda pareja debe primar el amor el respeto la comunicación ¿cierto? y de ahí para allá los valores que tú quieras como acoger en tu nicho en tu refugio en tu pareja ¿bien? entonces vernos desde la humanidad es algo primordial es entender que si estamos que nada pasa por casualidad que si estás con él o con ella es porque tú lo elegiste y lo elegiste o la elegiste consciente o inconscientemente que hay una razón de ser para que estén juntos y que si hay amor van a poder sobrepasar cualquier situación que estén viviendo en este momento y si tal vez no hay amor suficiente si tal vez aplican estos siete pasos y se dan cuenta que no es que no es el momento y que y que no es son el uno para el otro pues bueno con de una forma sana van a cerrar el ciclo y van a poder hacer un muy buen cierre ¿cierto? pero si nosotros después de estos siete pasos nos damos cuenta que podemos sobrepasar esas situaciones que en realidad son pequeñas son conflictos que son chiquiticos y que muchas veces uno los alborota y los pone grandísimos cuando no entendemos y cuando estamos viendo desde el ego y desde tal vez ese egoísmo ¿cierto? cuando nos caemos en un conflicto mental en un caos mental y pensamos que que esto es el acabose y que no vamos a poderlo superar pues créanme que ahí también aplica la ley de la atracción lo que tú creas creas lo que tú crees creas bien entonces pues bien vamos a aplicar estos siete pasos que esta noche les he querido compartir y que que rico de verdad que ustedes los pongan en práctica y que luego me cuenten si son efectivos si han visto el cambio si han logrado superar y por supuesto si ya ustedes también lo ven necesario piden ayuda alten la mano acudan a una terapia de pareja desen espacios salgan cambian de ambiente rompan la monotonía rompan esa rutina que también mata y asfixia a las parejas desen espacios para ustedes si desen la oportunidad de de convivir en intimidad de volver a conectarse con ese noviazgo con ese proceso de conquista tan lindo con el que empezaron porque nunca es tarde siempre se puede volver a empezar bien entonces esto ha sido todo esta noche gracias por escucharme te deseo una linda noche un lindo día si me estás escuchando en horario del día recuerden que nos vemos o no nos vemos nos vamos a escuchar el próximo miércoles 7 de la noche nuevamente les habló Liliana Rojas desde su podcast Arquetipo Literario les deseo que tengan una espectacular noche o día y que sigan en contacto abrazos y que sigan y que sigan a la noche y que sigan